Tan triste y tan lejos de Dios Me sentí y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo, oh ven a la luz Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo es la fúlgida luz El nombre del buen Salvador Ya todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz De mi alma el anhelo por siempre será Más cerca a vivir de la cruz Oh santo poder y pureza me da La sangre de Cristo Jesús Oh ven a Jesús infeliz pecador No vagues a ciegas ya más Si ven a Jesús nuestro gran Salvador Pues en él salvación hallarás Ya todo dejé para andar en la luz No moro en tinieblas ya más Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Música Música Piensa en esas veces donde has sido Víctima de un gran dolor Te han abandonado tus amigos Tratan y no pueden ayudar En ti no hay pensamiento de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tu amas cierra las puertas Tratan y no pueden ayudar Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Que limpia las ventanas De tu alma y corazón Da un gozo angelical Benditas son las lágrimas Que lavan manchas de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas por su amor Por su amor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Música Música Ha llegado el tiempo de hablar Contar de tus tristezas y dolor Sé que te culpas por lo ocurrido Pero esta vez tu culpa no la es Tienes que saber que Jesús es tu amigo Como tú eres rechazado fue Sufrió humillación injustamente Él bien sabe lo que vives Tú Benditas son las lágrimas Que limpia las ventanas De tu alma y corazón Da un gozo angelical Benditas son las lágrimas Que lavan manchas de dolor Que han sido perdonadas Benditas Y olvidadas Por su amor Benditas son las lágrimas Que limpia las ventanas Que limpia las ventanas De tu alma y corazón Da un gozo angelical Benditas son las lágrimas Que limpia las ventanas Que limpia las ventanas De tu alma y corazón Da un gozo angelical Benditas son las lágrimas, que limpia las ventanas De tu alma y corazón, da un gozo angelical Benditas son las lágrimas, que limpia las ventanas De tu alma y corazón, da un gozo angelical Benditas son las lágrimas, que limpia las ventanas De tu alma y corazón, da un gozo angelical Benditas son las lágrimas, que limpia las ventanas De tu alma y corazón, da un gozo angelical Benditas son las lágrimas, que limpia las ventanas De tu alma y corazón, da un gozo angelical En un aposento alto, con un anónimo fervor 120 esperaban, la promesa del Señor Con estruendo de los cielos, descendió la gran virtud Todos fueron bautizados, con el Santo Espíritu Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder A cada corazón Este gran poder Este gran poder antiguo Es del fiel celeste don Prometido a los creyentes De humilde corazón Dios está restituyendo Esta gran pentecostés Y el Espíritu Y el Espíritu Y el Espíritu Su dolores Nos reparte Otra vez Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder A cada corazón Dios manda tu gran poder